El objetivo de esta instalación de módulo es realizar una campaña de difusión de los productos, servicios y empresas que se han certificado como hechos en Veracruz. En cabeza de esta ceremonia de instalación, la contador público certificado Cecilia Leira Coronel Bricio, síndica única del Ayuntamiento de Jalapa, quien trae la representación del licenciado Ricardo Agüed Bardagüil, presidente municipal de Jalapa. Le acompañan el licenciado Enrique Nachón García, secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz. Está con nosotros el maestro Joaquín Rafael Galito Tos, subsecretario de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios. Agradecemos la presencia de Diego David Florezcano Pérez, regidor quinto y titular de la Comisión de Comercio del Ayuntamiento de Jalapa. Agradecemos la presencia también de José Cienfuegos García, representante legal de Agroindustria 100. Está con nosotros Raquel Torres Meléndez, de la empresa Teli Sazón. Agradecemos también al doctor Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de la Canaco Servitud. Queremos agradecer también a todos los empresarios, a todos los directores, directoras que se encuentran presentes este día en los barcos del Palacio Municipal. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida por parte del maestro Joaquín Rafael Galito Tos, subsecretario de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicio. Buenos días, la verdad es que el día de hoy estamos muy contentos de poder mostrar el trabajo que se viene realizando en la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Yo quiero agradecerle a la contadora Cecilia Coronel, quien ha sido en el enlace, para que el día de hoy podamos estar mostrando los productos que hacen las manos veracruzanas. Agradecerle también a la regidora Diego Florescano y a los beneficiarios de la marca, al presidente de la Canaco, a Carlos. No quiero dar la espalda a Carlos, pero la verdad es que el día de hoy tenemos un programa emblemático, un programa emblemático que lo que busca es apoyar el mercado mutiático, que lo que busca es consolidar los productos y servicios que se crean por los veracruzanos y que siempre son referentes. A donde vamos y siempre que caminamos y visitamos algún estado o algún municipio, siempre nos hablan del buen café que se hace en Veracruz. Entonces, este es el trabajo que ha venido haciendo esta administración, es un trabajo de día a día que ha hecho que hoy tengamos una marca de certificación, que ha hecho que hoy estos productos se puedan consumir en la tienda. El día de hoy vamos a estar haciendo la entrega de reconocimientos de empresas que forman parte ya de esta familia, de la familia hecha en Veracruz. Pero lo más importante es que estamos invitando a toda la gente que visite el ayuntamiento, a los funcionarios, a los servidores públicos, a que visiten y conozcan principalmente una cosa, que consuman productos veracruzados. Yo quiero de nuevo a la cuenta agradecerles, esperamos de pronto la recuperación del alcalde, pero que bueno, que la actividad no para, que Veracruz siga trabajando día por día y que este evento sea para bien de todas y todas. Muchas gracias por acompañarnos y el mayor de los éxitos. A continuación escucharemos el mensaje por parte del licenciado Enrique Nachón García, secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz. Mucho gusto estar de nuevo con ustedes en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. Continuamos entregando buenos resultados a los veracruzanos y en estos tiempos de dificultad que estamos viviendo en todo el mundo. Desde el inicio de la administración del ingeniero Jutlava García Jiménez, nos dimos a la tarea de evolucionar la marca Hecho en Veracruz. Hoy contamos con una marca que certifica el origen geográfico de productos elaborados y servicios prestados en el Estado de Veracruz. La entidad es el primer Estado de la República Americana en tener una marca de certificación comprometida con la pertenencia y la calidad de lo que las mentes y las manos veracruzanas producen. Hoy son más de 250 empresas acreditadas con la certificación Hecho en Veracruz. 72 de ellas son jalapeñas. Y gracias al convenio de colaboración que firmamos con el municipio de Jalapa, representado por su alcalde, don Ricardo Agüed, a quien le deseo una pronta recuperación, Por lo anterior, estoy convencido que programas como este son el resultado de la correcta planificación que se ha venido haciendo durante esta administración con rumbo claro y acciones concretas que han permitido maximizar los resultados. Gracias al manejo responsable de los recursos públicos para continuar impulsando el desarrollo económico de nuestro Estado. Estoy seguro de que trabajando bajo este esquema, los buenos resultados continuarán presentándose en beneficio de toda la población veracruzana. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. A continuación y de manera simbólica se entregan las constancias de la marca de certificación hecho en Veracruz por parte del secretario y de la contador pública certificada Cecilia Coronel Bricio. A continuación escucharemos el mensaje de inauguración por parte de la contador pública certificada Cecilia Coronel Bricio, síndica única del Ayuntamiento de Jalapa, quien trae la representación del ciudadano presidente municipal de Jalapa, licenciado Ricardo Agüed Bardagüí. Es un honor a nombre del licenciado Ricardo Agüed Bardagüí, presidente municipal de Jalapa, quien por motivos de salud no le fue posible estar presente, agradecer la presencia del señor secretario Enrique Nachón García, justo entenderlo aquí, señor secretario, al licenciado Joaquín Galindo Tos, y a todos los representantes de las diferentes cámaras. Gracias por estar aquí. Es un placer también saludar a los compañeros ediles que se encuentran, directores y público en general, señores periodistas, a todos un saludo. En México, la instalación del módulo itinerante hecho en México, donde se le da incluso empresas veracruzanas para que sean conocidas, identificadas por los trabajadores y visitantes de este palacio municipal, ayuda a incentivar la productividad y venta de las mismas. Tenemos conocimiento que en el Estado se cuenta con una producción de materia prima muy importante, teniendo a la mano la gran oportunidad de poder incentivar a la ciudadanía a entender y aprovechar al máximo los productos que pueden ser generados en Veracruz. felicitando a todas las empresas participantes e invitando a la población de La Peña para que visiten este módulo, exhortándolos a consumir orgullosamente lo producido en nuestro Estado. Muchísimas gracias y sean bienvenidos todos. Aplausos. 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 Aplausos.